Vamos a hacer una cosa, que es que Pedro nos ha avanzado, que tenemos que irnos hasta Utrillas, que vamos a ver Utrillas durante todo el programa, porque claro, hoy hacen su encendido navideño y Garagüen abierto no se lo puede perder. Nos vamos hasta allí porque la ilusión es la que manda esta noche. Pedro, ¿cómo están los nervios? Bea, Gorka, muy buenas tardes de nuevo desde las alturas en este ayuntamiento, en este balcón del ayuntamiento, como veis, y estamos todo Utrillas, expectante de este momento. Tengo a mi lado a Juan, presidente de la Asociación de Personas Mayores de Utrillas, que eres el responsable de esta palanca que tenemos aquí, que, si me equivoco, Juan, más de 100 años tiene, ¿no?, este interruptor. Más de 100 años. Este es el antiguo interruptor que usábamos en la mina para dar corriente a cualquier motor o a cualquier alumbrado que teníamos dentro de la mina. Y sobre todo también resaltar, este año la responsabilidad ha recaído en vuestra asociación, que tenéis más de 400 miembros. Agradecemos desde aquí al ayuntamiento por darnos esta oportunidad, ya que cada año lo hace una asociación, este año ha recaído en nosotros y nosotros, orgullosos de nuestro pueblo, vamos a hacer el encendido. Juan, que le iba a decir también a este interruptor que 100 años iba a ser la responsable, ¿no?, responsable del encendido aquí en Utrillas y quería ahora también hablar, porque estaba este interruptor en la mina de Santa Barbara, la patrona de los mineros. Sí, así es, así es. Bueno, lo teníamos en todas las minas, tanto en Santa Barbara como en el sur o Pozo Pilar, porque era el único interruptor que existía en aquellos entonces, hace 100 años. Entonces, ahora ya, por supuesto, es todo más moderno, va todo con pulsadores y ahora no existe. Pero, vamos, ha sido un mecanismo ejemplar y esencial para aquellos tiempos. Un mecanismo que nos lleva hasta la actualidad y aquí en la actualidad también nos puede atender Eduardo, como teniente alcalde de aquí de Utrillas. Eduardo, muy buenas tardes también. Buenas tardes. Quería hablar contigo también de esta tecnología LED, ¿no?, más de 30 metros en esta fachada. Pues sí, este año hemos comprado esta tecnología LED, unas luces de LED que tiene 36 metros la fachada e intentaremos ir reponiendo cada año un poquito más, porque somos un ayuntamiento modesto, no es como el de Vigo, que el Vigo ya quisiéramos. Pero bueno... Ya, ahora continuamos un momento porque tenemos 8, 7 para el encendido, compañeros. 6, 5, 4, 3, 2, 1. ¡Luce! ¡Feliz Navidad, Utrillas, compañeros! Esta es la magia de la Navidad, un placer, la verdad. Compartirla con Utrillas y hacerme también partícipe de este momento. Y simplemente, Eduardo, porque estábamos hablando contigo, quería que me indicases esto de que estábamos hablando, de la tecnología. Pues nada, decía que este año hemos adaptado la tecnología LED porque es más barata y seguiremos ampliando en tecnología LED, que en este pueblo es lo que estamos... De hecho, vamos a cambiar todo el alumbrado del pueblo. Son tres fases, ya llevamos una y esperamos hacer dos más en breve y cambiarla toda. Porque es lo que procede, ¿no? Porque ahorramos un 50% de... Una gran medida, claro que sí, Eduardo. Y ya sabéis, compañeros, una nueva conexión. Volveremos con el patinaje artístico Gorka Bea, así que permaneced atentos porque hay mucho que mostrar aquí en Utrillas. Eso no nos lo vamos a perder. ¿Vas a patinar? Bueno, espero, ¿eh? Muchísimas gracias.